Bécquer nace en 1836, es un periodo todavía de transición hacia el liberalismo, un país que acaba de salir del absolutismo. Bécquer había nacido en Sevilla, en la calle Conde de Barajas, en pleno barrio de San Lorenzo, en una zona muy especial de Sevilla, con una personalidad muy definida. Es hijo de José Domínguez Bécquer y de Joaquina Bastida, por lo tanto el primer elemento que está mal conocido son sus apellidos. El verdadero nombre de Gustavo Adolfo era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, y solo en quinto lugar viene su apellido de Bécquer. Eran oriundos de una familia de origen flamenco que había tenido en el siglo XVI un gran desarrollo, un gran predicamento económico en Sevilla, y aunque ya carecían del nivel económico de antaño, sin embargo tenían un poco ese tono de familia respetable, en fin, de vieja, de antigua nobleza. La familia lo que hace es sencillamente poner el apellido en castellano, y en lugar del Bécquer C.K., que es como se escribe en alemán, lo convierten en Q y ya sale el apellido de Bécquer, que es el que nosotros conocemos en Gustavo Adolfo. El padre de Bécquer era conocido en Sevilla con el nombre del maestro José Bécquer y se dedicaba fundamentalmente a pintar cuadros de costumbres. Don José era una persona sumamente ordenada, entonces él tenía su libro de cuentas donde iba anotando los clientes, los cuadros, los encargos, pero también la economía familiar, la economía doméstica, que después pasó a ser propiedad de Gustavo Adolfo, y en ese libro de cuentas del padre es donde están los primeros escritos de Gustavo Adolfo. Por ejemplo, nada menos que una versión del tema de Hamlet, es una tragedia al estilo clasicista. El padre muere cuando Bécquer tiene solo 5 años de edad, en 1841, por lo tanto es una muerte que deja a la familia sin recursos económicos. Y claro, la muerte de la madre cuando Bécquer tiene también solo 11 años de edad, pues les hace pasar por ciertas dificultades. La problemática del padre desaparecido tempranamente es un tema que fascina y atemoriza a la vez a Gustavo Adolfo. Pero es que en ese libro de cuentas del padre hay incluso dibujos referidos a Hamlet junto a la tumba del padre. Para Gustavo Adolfo se produjo un proceso de identificación con la soledad existencial que hay detrás del personaje y que es una de las facetas fundamentales del personaje sespiriano. Esta situación de desamparo familiar se nota después a lo largo de toda su vida. Él mismo se define como errante, como sin rumbo, como buscando siempre algo que no sabe muy bien qué es.